Ya mañana empieza la pesquisación en las escuelas rurales, ya las chicas, porque esto lo organiza el Comité de Damas del Club de Leones, ellas se van turnando para el manejo del equipo, que es un equipo muy sensible para la pesquisación visual de los trastornos que pueden tener los chicos al comienzo de la edad escolar. Es fundamental esto porque hemos notado, por eso es que el club tiene esta campaña, que los chicos con trastornos visuales tienen trastornos en el aprendizaje. Entonces, dado esto, el club se preocupa todos los años de hacer la pesquisación en todas las escuelas de acá de la zona, tanto Sacara Norte, Sacara Centro, Sacara Sur y todas las zonas rurales. ¿Esto se hace en todos los grados de la escuela primaria? No, se hace en un determinado grado que va rotando según las necesidades que tiene y lo maneja en el Comité de Damas. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir en el caso que se detecte alguna anomalía en alguno de los chicos? Detectado en un chico, se le da una pequeña información, un boletín a las familias para que concurran al médico oculista y que lo haga ver al chico. Si el médico oculista, nosotros lo tenemos acá y lo hacemos ver acá con nuestro médico oculista y una vez que tiene o lo puede ver un médico oculista del zanco o a nivel privado, nosotros tratamos de preverle los lentes. Así que lo único que tiene que hacer, posteriormente, es traernos la receta para que el Club de Leones le aporte los lentes a los chicos para que puedan estudiar. Esto se hace con la totalidad de los chicos, ¿no? Con la totalidad de los chicos, sí, sí, eso es una campaña que el Club apoya desde su comienzo que hace más de 10 años. Exacto, ¿cuánto tiempo? Ya hace más de 10 años. 10 años, porque estamos haciendo la prequisación visión. ¿Ustedes, a raíz de esto, adquirieron el material necesario para hacer la prequisación? Tenemos un equipo especial para la capacitación. Primero tuvieron que capacitarse las leonas que lo utilizan y después el equipo lo trajimos de Estados Unidos. En su época nos costó mucho, 5.000 dólares nos costó el equipo. Que lo tenemos que cuidar mucho porque es un equipo sensible, pero que sirve para la detección precoz de cualquier lesión que pueda tener el chico. Así que, con eso, es que por ello lo aportamos a la comunidad para que ningún chico se quede siendo un sublente si realmente lo necesita. ¿Cómo toman las docentes, las instituciones, esta iniciativa? No, bien, bien. Tenemos todo el apoyo de todos los docentes. Le avisamos con tiempo y informa para que el grado esté preparado. Van dos leonas, una que maneja el equipo y otra que va haciendo la registración. Y se hace en un corto periodo, son una hora, dos horas como máximo. Depende de la cantidad de chicos. Cuando hablamos de otros proyectos que tiene el Club de Leones pensados para este año... El Club de Leones, este año, bueno, estamos con la campaña, como siempre, de diabetes, la campaña de la hipertensión. Estamos viendo la estrategia de poder hacer nuestro consultorio oftalmológico. Así que, en poquitos días, vamos a tener una pequeña reunión con la gente del Ministerio para ver si nos pueden aportar los elementos para tener el consultorio oftalmológico dentro del club. Las instalaciones tan, sería cuestión de aportar los distintos elementos que necesitaría un consultorio oftalmológico. ¿Esto funcionaría para toda la comunidad de San Carlos? Sí, sí, para toda la comunidad. Si necesitamos tener un consultorio, tendríamos que hacerlo para toda la comunidad y ver, sobre todo, la gente que no puede acceder a tener una consulta oftalmológica gratuita. Con la atención de un profesional, ¿no? Sí, si tratamos de traer algún profesional de Santa Fe, le envíe el Ministerio. Por eso estamos con toda esta alternativa.